Bien muchachos, vamos a continuar con la parte de erradicación para los alumnos de segundo y de secundaria. La clase pasada vimos los problemas pero en potenciación. Ahora vamos a ver algunos problemas en erradicación. ¿Por qué la teoría se hizo, no? Teoría hicimos de exponentes y de raíces. Vamos a hacer cuatro ejemplos esta vez para que puedas desarrollar tu quiz y tu tareita, ¿no? Problema 1. Allá la raíz cúbica de toda esta expresión, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, pero ante eso, acá observo que acá tengo 0,5, o sea, 5 décimos. Y acá tengo 0,25, o sea, 25 que décimo centésimo. Eso hay que transformarlo, ¿no? A una fracción. ¿Cómo se transforma? Arimétrica, ¿no es cierto? 0,5, tú sabes que eso es un medio. Recuerda, 0,5 o 5 décimos es un medio. Y 0,25, 0,25 o 25 centésimos es igual a un cuarto. Recuerda, recuerda esos dos valores y hay mucho más, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos esto. Ahora sí vamos a poner la... Vamos a reemplazarlo. ¿Y cómo quedaría? 49 y un medio. Eso es exponente fraccionario. ¿Qué dijimos? Cuando es una fracción, siempre es una raíz. Entonces, ¿cómo quedaría? Y como hay t2, es raíz cuadrada de 49. Ahí está. Más 0,5 y hemos visto su rato, ¿no? Eso es un medio. Un medio. Otra vez exponente fraccionario. Eso es otra vez raíz. ¿Qué raíz? Raíz cuadrada. Ahí está. Raíz cuadrada de 100. Correcto. Más fracción. Pero ahora es un tercio. Si es un tercio, ¿es raíz qué? Cúbica. Correcto. Raíz cúbica de 125. Y más 0,25. Ya hemos visto que es un cuarto. Esto es un cuarto. O sea, ¿qué es? ¿Raíz qué? Vamos, dilo. Efectivamente, ya te escuché. Este es raíz cuarta de 625. Y listo. Ahora simplemente quedaría en sacar la respuesta de cada uno de ellos. Nada más, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto raíz cuadrada de 49? Vamos. 1, 2, 3, 7. Perfecto. Esto es 7. Más raíz cuadrada de 100. Vamos. 1, 2, 3, 10. Muy bien. 10 más, ¿cuánto raíz cubre que 125? 1, 2, 3, 5. Perfecto. ¿Y cuánto raíz cuadrada de 625? También sale 5. Perfecto. Porque 5 por 5, por 5, por 5, por 5, 625. Y mira, ahí está una suma. 7 más 10 más 5 y más 5 sale 27. Perfecto. Pero esta no es la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué te dice la pregunta? Allá la raíz cúbica. Ah, entonces la rpta te pide la raíz cúbica de 27. Y eso no es 9. Cuidado. Eso es 3. Ahí está. Muy bien. Pregunta 1. Ya está con su solución. Pregunta 2. Hallar el exponente final de x en esta expresión. Ajá. Esto dijimos lo que se pasaba. En la teoría que se le dicen, le llaman la regla del sapito. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Empezamos. R es igual. Mira, a ver. Como todos tienen la misma base x, la misma cantidad erradicando ese x, ¿no es cierto? Son los mismos. Y acá hay una multiplicación. Multiplicación. ¿Qué se dijo en la teoría? Usted dijo que queda una sola raíz. Nada más. Primero, ¿qué se hace? Primero, se multiplican todos los índices. ¿Quiénes son? El 5. ¿Qué número es? 2. Correcto. El 3. ¿Qué número es? 2. Correcto. Primero, se multiplican los índices. ¿Cuánto quedaría? A ver. Todos juntos. Todo segundo año. 5 por 2, 10. 10 por 3, 30. Y 30 por 2, 60. Correcto. ¿Eso dónde va? Eso va acá. En ahí. En ahí. Ahí está. Ahí va 60. ¿Ven? Luego que sigue, se coloca dentro de la raíz. Se coloca el X que se repite. Y empezamos a sapear. ¿Qué dijimos? Que a partir de acá, a partir de este señor, vamos a hacer lo siguiente. Primero, multiplico. Lo que sale es sumo. ¿Con qué exponente? ¿Acá no hay nadie, profe? ¿Cómo que no? Te lo pinto, ¿ya? Ahí está el 1, vio. El 1. Por más. Por más. Por y más. Ahí está el 1. Y eso es todo, ¿ve? Por más, por más, por más. Muy bien, empezamos. 3 por 2 son 6. 6 más 1, 7. 7 por 3, 21. 21 más 2, 23. 23 por 2, ¿cuánto es? A ver. 46. Y más 1, 47. Y acá ponemos 40. Ah, vamos a ver si es verdad. Una vez más, por si acaso, ¿no? 3 por 2 son 6. 6 más 1 son 7. 7 por 3, 21. 21 más 2 son 23. 23 por 2, 46. Y más 1, 40. Es correcto. ¿Pero qué te piden? El exponente final no es 47. Cuidado. No es. ¿Por qué? Porque este señor, acá está el símbolo de la raíz que lo estamos viendo. ¿Qué hay que hacer? Simplemente ese 60. ¿Dónde va? Debajo de la raíz que lo está debajo del 47. Perfecto. Y este sí es el exponente final de X. Vamos a ver primero si se puede simplificar. No, no hay nada. Por lo tanto, la respuesta, porque te piden el exponente final es 47 sobre 60. Ahí está la regla del SA. Guárdate eso. Pregunta 3. Mírame, qué fácil. ¿Qué es esto, profe? Estos raíz de raíz de raíz de raíz. Raíz de raíz. Ra, ra. ¿Qué se hacía? Ah, ya. Se colocaba una sola raíz ahí. ¿Te acuerdas? Una sola ahí. Y se multiplican todos los índices. ¿Quién se multiplica? El 3 por el 6 por el 5 y por este número. ¿Qué número es? 2. Muy bien. Este es el 2 por si acaso. Y estos 4, por favor, se multiplican. No se le suma. A multiplicar. 2 por 5, 10. 10 por 6, 60. 60 por 3, 180. Y eso va acá. 180. De 6 a la 360. Pero este 180 pasa debajo de 360, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? 6 a la 360 entre 180. ¿Se puede dividir? Claro, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale esa división? 2. Y mírate la respuesta. Es el cuadrado. 6 por 6, 36. Listo. Ahora viene luego el problema número 4. Vamos a acabar con el problema número 4 para el segundo de secundaria. ¿No es cierto? Mira el problemita. Reducir. F igual a raíz quinta de X por raíz quinta de X por raíz quinta de X. ¿Cuántas veces? 120 veces. ¿Correcto? Cuando es multiplicación, también se le pueden decir 120 factores, ¿ya? Sobre raíz quinta de X, raíz quinta de X, raíz quinta de X, también por, 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 ¿cuántas veces? 60 veces. 60 veces. Muy bien. Para este problemita hay que recordar simplemente, primero, recordamos el exponente natural. ¿Te acuerdas? Aquí era igual a por A por A por A por A por A por A n veces. ¿Era igual a cuánto? A A a la n, ¿no es cierto? Listo. Eso voy a hacer acá. S A es este, ¿ve? Y S N es 120. Acá abajo, S A es raíz quinta de X y S N es 60. Nada más. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esto? Entonces, muchachos, sígueme, sígueme, sígueme. Entonces, F es igual a raíz quinta de X y todo el lado de A, 120, ¿verdad? Porque esto se repite 120 veces sobre raíz cúbica de X, raíz cúbica de X, raíz cúbica de X. ¿Pero a la cuánto ahora? ¿Cuántas veces se repite? 60 veces. Perfecto. Muy bien. Ahora este 5 puede pasar a dividir de abajo 120. ¿Y acá también? Entonces, X a la cuánto? 120 sobre 5 entre 60 entre 3. Ya, y esto es para ti, es un chiste, ¿verdad? ¿Cuánto es 120 entre 5? Eso es 24. Correcto. Si quieres, comprueba. 5 por 4, 20, lleva 2. 5 por 2 son 10, más 2 son 12. Excelente. Partido en 60 entre 3, 20. Correcto. 3 por 20, 60. Y mira, división de bases iguales. Digo, de bases iguales. ¿Qué hace con los exponentes? Se van a restar. Finalmente, ¿cuánto quedaría? 24 menos 20 y eso es 4. Y ya está la expresión reducida. Muy bien, chicos, esta es la pregunta de segunda secundaria. Y recuerda, los problemitas de la tereita tienen que escribirlos en el cuaderno, ¿ok? Para luego revisarlo cuando ya las claves inician. ¿Está bien? Muy bien, ahora sí, eso es todo. Hasta la siguiente oportunidad.